Hola que tal creativos, en el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer un gato en origami 3D y lo vamos a partir en dos partes los que me conocéis sabéis que me gusta enseñaros a hacer el origami al detalle y por eso lo haré en dos partes para que no se alargue mucho el vídeo así que en esta primera parte aprenderemos a hacer las patas y el cuerpo para hacer el gato completo, o sea, las dos partes utilizaremos la talla mediana o estándar de las piezas y vamos a necesitar de piezas negras 517 de blancas 114, de rosas 2 piezas y de roja tan solo una abajo en la caja de descripción os dejo el enlace al tutorial de como doblar y cortar las piezas tema de utilizar cola blanca o pegamento para pegar las piezas no es obligatorio, incluso no lo tenéis que comprar si no tenéis pero a mi me gusta utilizarlo porque así trabajo más cómoda y puedo estar segura que mientras vaya colocando las piezas no se me irán cayendo vamos a empezar realizando las patas así cuando empecemos a montar el cuerpo ya las tendremos hechas para podérselas adherir para hacer una pata vamos a necesitar 5 piezas blancas y 18 piezas negras con lo cual para hacer las dos patas necesitamos 36 piezas negras y 10 en blancas como ya sabéis la parte puntiaguda de la pieza es la parte delantera y la parte cuadrada será la parte trasera pues empezamos colocando una pieza blanca entre nuestros dedos con la parte puntiaguda mirando hacia nosotros colocamos una segunda pieza justo al lado ponemos cola y unimos estas dos piezas con una tercera pieza colocando los dos bolsillos de la tercera pieza justo en las dos puntas del centro cada punta dentro de un bolsillo colocamos una cuarta pieza justo al lado ponemos cola y unimos la última pieza en blanco que nos queda utilizando las dos puntas centrales vamos a colocar la primera pieza en negro y vamos a hacer lo que se llama una disminución en un bolsillo de la pieza negra irán dos puntas y en el otro bolsillo tan solo una con otra pieza vamos a hacer una disminución justo en las tres puntas blancas que tenemos al lado en un bolsillo dos puntas y en el otro bolsillo tan solo una vamos a poner una tercera pieza en negro justo utilizando las dos puntas centrales del mismo color ahora colocamos dos piezas en negro utilizando las cuatro puntas cada punta irá dentro de un bolsillo colocaríamos ahora una pieza negra utilizando las dos puntas centrales luego dos piezas utilizando las cuatro puntas cada punta dentro de un bolsillo y así lo vamos a ir haciendo hasta tener las 18 piezas negras colocadas la pata acabará en punta y si contáis las piezas centrales en color negro tienen que saliros seis a gente y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en el segundo nivel necesitaremos 19 piezas negras y 7 blancas. Empezamos colocando dos piezas blancas entre nuestros dedos del primer nivel con la parte puntiaguda mirando hacia nosotros. Ponemos pegamento y unimos estas dos piezas con una pieza blanca del segundo nivel. Colocamos una pieza blanca del primer nivel justo al lado y unimos las puntas con una pieza blanca del segundo nivel. Y así lo vamos a ir haciendo hasta tener todas las piezas blancas colocadas. En el primer nivel nos quedarán 8 piezas blancas y en el segundo 7. Ahora justo al lado de la punta blanca que nos ha quedado libre vamos a colocar una pieza negra del primer nivel. Y unimos las puntas blanca y negra con una pieza negra del segundo nivel. Y vamos haciéndolo así hasta que tan solo nos quede una pieza negra del segundo nivel. Una vez tenemos todo el nivel colocado y del segundo nos ha sobrado una pieza negra vamos a unir el extremo blanco y negro haciendo un círculo. Y esta punta blanca y esta punta negra la vamos a unir con la pieza negra que nos queda del segundo nivel. Nivel número 3. Vamos a necesitar 22 piezas negras y 4 blancas. Como veis yo cada vez que acabo un nivel ya le pongo la cola blanca a las puntas. Vamos a contar 3 puntas en blanco y empezamos trabajando a partir de la cuarta punta. La primera pieza en blanco la vamos a colocar al revés con la parte cuadrada mirando hacia nosotros. Seguidamente colocamos 2 piezas blancas con la parte puntiaguda mirando hacia nosotros. Y la última pieza en blanco la vamos a colocar con la parte cuadrada mirando hacia nosotros. Y en estas 3 puntas blancas que nos han quedado sin trabajar empezamos a colocar piezas negras con la parte puntiaguda mirando hacia nosotros. Y de manera normal. Cada punta dentro de un bolsillo. Nivel número 4. 23 piezas negras y una blanca. ¿Veis las 2 piezas blancas que hemos puesto con la parte puntiaguda mirando hacia nosotros? Pues justo en las 2 puntas centrales colocamos la pieza blanca. Dejamos sin trabajar las 2 puntas blancas siguientes. Y colocamos la primera pieza negra al revés utilizando una punta blanca y una punta negra. Y luego ya colocaríamos las piezas negras con la parte puntiaguda mirando hacia nosotros de manera normal. Cada punta dentro de un bolsillo y vamos a reservar una para el final. La última pieza negra que nos queda la vamos a colocar entre la punta negra y la punta blanca. Y al revés con la parte cuadrada mirando hacia nosotros. Nivel número 5. 22 piezas negras, 2 blancas. Dejamos una punta blanca sin trabajar y seguidamente en las 2 puntas que nos encontramos vamos a colocar una pieza blanca con la parte puntiaguda mirando hacia nosotros. Y justo al lado colocamos la segunda blanca. Dejamos una punta blanca y una punta negra sin trabajar. Y a partir de la segunda punta negra colocamos la primera pieza negra al revés con la parte cuadrada mirando hacia nosotros. Y ya colocamos las piezas negras con la parte puntiaguda mirando hacia nosotros. Y reservamos la última pieza negra. La última pieza negra la vamos a colocar al revés con la parte cuadrada mirando hacia nosotros. Y utilizamos 2 puntas negras de 3 que nos quedan. Y como veis nos quedará la última punta negra y la última punta blanca sin trabajar. Ahora es momento de empezar a darle forma presionando las puntas hacia adentro con cuidado que no se vayan a romper. Nivel número 6, 21 piezas negras y una blanca. Colocamos la pieza blanca con la parte puntiaguda mirando hacia nosotros justo en las puntas del centro. Empezamos a colocar todas las piezas negras empezando con la tercera punta negra. Nivel número 7, 22 piezas negras, 2 blancas. Colocamos la primera pieza blanca utilizando 2 puntas del centro. Y la segunda blanca utilizando las otras 2 puntas blancas. Vamos a dejar una punta blanca y una punta negra sin trabajar. Empezamos colocando las piezas negras. Vamos a colocar la primera pieza. Como veis la primera punta que vamos a utilizar va a ser de un nivel anterior. Y deciros que estas piezas negras las colocamos con la parte puntiaguda mirando hacia nosotros. Como veis nos quedan de cada lado una punta blanca y una punta negra sin trabajar. Nivel número 8, 15 piezas negras, una blanca. En este nivel estaros muy atentos. Colocamos la pieza blanca justo en medio de las 2 puntas blancas. Dejamos una punta blanca y dos puntas negras sin trabajar. La primera pieza negra la vamos a colocar entre la tercera y la cuarta punta. Con la parte puntiaguda mirando hacia nosotros. Y ahora vamos a empezar a hacer disminuciones. Vamos a colocar en una pieza, una punta en un bolsillo y en el otro bolsillo dos puntas. A esto se le llama hacer disminución. Pues en total vamos a hacer 6 disminuciones con 6 piezas. Si os cuesta un poco es cuestión de que presionéis las puntas. Acordémonos en un bolsillo una punta y en el otro bolsillo dos puntas. Una vez hemos colocado la primera pieza de manera normal, luego 6 piezas haciendo disminución. Ahora colocamos una pieza de manera normal. Volvemos a colocar 6 piezas haciendo disminución. ¡Gracias! Y la última pieza de manera normal. Nivel número 9, 14 piezas negras, 2 blancas. Colocamos 2 piezas blancas en el centro. Dejamos sin trabajar una punta blanca y 3 negras. Y a partir de la cuarta punta vamos a colocar todas las piezas negras de manera normal con la parte puntiaguda mirando hacia nosotros. Nivel número 10, 15 piezas negras, 1 blanca. Como ya os imagináis, la blanca la colocamos justo en el centro utilizando las 2 puntas blancas. Dejamos sin trabajar la punta blanca más 2 puntas negras. Y ya colocamos todas las piezas negras de manera normal con la parte puntiaguda mirando hacia nosotros. Para el nivel número 11 vamos a necesitar tan solo 5 piezas blancas. Y vamos a empezar colocando 2 piezas blancas. Ponemos cola y ponemos una pieza blanca central. Y por último, 2 piezas blancas utilizando las 4 puntas. Cada punta dentro de un bolsillo. Para el nivel número 12 vamos a necesitar 18 piezas negras, 3 blancas. Y ahora sí, retomamos las patas. Vamos a colocar la primera pata justo en este hueco. Y unimos la primera punta negra de la pata justo con la primera punta negra que nos encontramos del cuerpo con una pieza en negro. Y en el otro extremo de la pata vamos a unir una punta negra y una punta blanca con una pieza blanca. Ya tenemos la primera pata colocada. En medio vamos a colocar una segunda pieza blanca. Ponemos la segunda pata en el hueco. Unimos la punta blanca que nos queda del cuerpo junto con la punta negra que nos queda de la pata con una pieza blanca. Y en el otro extremo de la pata nos encontramos con una punta negra y una punta negra del cuerpo. Pues lo unimos con una pieza negra. Y ya tenemos las dos patas colocadas. Y ahora ya colocamos todas las piezas negras que nos quedan de manera normal. Nivel número 13. Dos piezas negras, cuatro blancas. Empezamos colocando la primera blanca entre una punta negra y una punta blanca. Y seguidamente colocamos las tres blancas que nos quedan. La primera negra la vamos a colocar de manera normal. Y ahora vamos a colocar diez piezas haciendo disminución. Acordémonos que las disminuciones son en un bolsillo una punta y en el otro bolsillo dos puntas. Puede ser que ahora os cueste más, así que yo os aconsejo que vayáis juntando las puntas. Y la última pieza negra que nos queda la vamos a colocar de manera normal. Nivel número 14. Once piezas negras, cinco blancas. Colocamos la primera pieza blanca entre una punta negra y una punta blanca. Y seguidamente colocamos las cuatro piezas blancas que nos quedan. Y ya colocamos de manera normal todas las piezas negras. Nivel número 15. Diez piezas negras, seis blancas. Colocamos la primera pieza blanca entre una punta negra y una punta blanca. Y ya colocamos todas las piezas negras de manera normal. La primera pieza blanca la vamos a colocar entre una punta negra y una punta blanca. Y ya colocamos las seis piezas blancas que nos quedan. Y como ya os imagináis, ahora vamos a colocar las piezas negras de manera normal. Nivel 17. Ocho piezas negras, ocho piezas blancas. La primera pieza blanca utilizamos una punta negra y una punta blanca. Luego ya colocaríamos las siete piezas blancas. Y a continuación, las ocho piezas negras. Si os cuesta colocar las piezas negras, os aconsejo que vayáis separando las puntas. Y ya tendríamos formado el cuerpo delgado. Pues la primera parte la vamos a dejar aquí, porque como veis el vídeo se ha alargado mucho. En la segunda parte ya formaremos la cabeza con las orejas y la cola. Pues muchísimas gracias a los que han seguido el tutorial y os espero en la segunda parte. Pues se despide Silvia de Radiacolor. Besitos.